María ve el test de embarazo positivo y se asusta y el Ángel Gabriel le da un masaje y se pone mejor. José ve el test de embarazo de María que es positivo y se enfada. Entonces José pide por favor una prueba de paternidad porque está enfadado. Entonces tiene que ir al hospital de Estados Unidos a ver si la tienen porque en España no la tienen. Al ver la prueba María y José se reconcilian y José y María cogen un avión a España y de ahí cogen un tren que está pintado por los de Guana para ir al ayuntamiento. María y José cuando entran al ayuntamiento se quedan encerrados en el ascensor porque se ha ido la luz del edificio. María rompe aguas y da luz a un bebé. La policía y los bomberos acuden al ayuntamiento para salvar a María, a José y al niño. Una vez salidos, María manda por teléfono un mensaje a todo el mundo difundido de una foto del niño que se llamará Jesús. Y así es como ocurre su nacimiento y como se difunde. Chao. Chao. Chao.